A comienzos de los años 90, en un escenario global de activa negociación en materia de acuerdos preferenciales de comercio, surge el MERCOSUR, un ambicioso proyecto de integración para un conjunto de países en desarrollo de América del Sur. El Tratado de Asunción de 1991 fecha el nacimiento del MERCOSUR. Los cuatro estados parte iniciales, Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, se comprometen a avanzar en un proceso de liberalización comercial que permita alcanzar una zona de libre comercio que actuaría como una unión aduanera con una política comercial común. El MERCOSUR tenía por objetivo fundamental alcanzar un mercado ampliado, liberalizando los aranceles al interior de los cuatro miembros originarios. También transformarse en una plataforma para captar inversiones y para acceder a mercados a nivel internacional. A pesar de su objetivo de un mercado ampliado con libre circulación de mercaderías, los miembros mantuvieron hacia su interior medidas proteccionistas. En relación al resto del mundo, el bloque ha sostenido altos niveles de protección efectiva a sectores sensibles que han obstaculizado la integración a cadenas globales de valor y han reducido el atractivo a las inversiones. Los tratados originarios del MERCOSUR establecieron tres instrumentos de integración. Una zona libre de comercio, una innovadora y un mercado común. La zona libre de comercio fue perfeccionada de forma precaria. La unión aduanera aún está en perfeccionamiento y el mercado común está lejos de alcanzarse. En este contexto, los 25 años del MERCOSUR carecieron de un tono de celebración. Los socios reconocen un funcionamiento del acuerdo que no produce los beneficios esperados. El MERCOSUR acaba de cumplir 25 años y la verdad con muy poco para celebrar en materia de integración y acuerdos extra zonas. Es un bloque que está en una situación de virtual estancamiento por fuertes internas políticas hacia el interior del bloque. A escala global, los países más avanzados han renovado el interés por los acuerdos regionales, plurilaterales, de alcance muy ambicioso. Por tanto, debe reformularse el bloque pasando a ser una zona libre de comercio, olvidando la meta de alcanzar una unión aduanera, quizás olvidando también la meta tan ambiciosa de alcanzar un mercado común y de esa forma ser más flexibles, ser más flexibles para permitir que todos sus miembros se integren a las cadenas globales de valor y se integran a una nueva forma de comercializar y de producir a nivel internacional. El MERCOSUR necesita reformularse al interior para perfeccionarse como zona de libre comercio y revisar su política de inserción internacional. Estructuralmente el bloque necesita avanzar hacia una mayor flexibilidad y liberalización en sus posturas económicas para poder finalmente concretar los procesos que están estancados, como el del caso de la Unión Europea, y avanzar hacia nuevos acuerdos comerciales. En el marco de cambio de escenario en la negociación internacional, el MERCOSUR ha mostrado interés en la Alianza del Pacífico, conformada por Chile, Colombia, México y Perú, bloque que abre la puerta hacia el más ambicioso acuerdo transpacífico de cooperación económica. La Alianza del Pacífico es el más joven de los mecanismos de integración regional latinoamericano, ya que tiene solo 5 años de existencia, se creó recién en 2011. Pese a su juventud es un mecanismo de un gran peso económico y estratégico. ¿Y cuáles serían los beneficios de esa convergencia para el MERCOSUR? Y yo me atrevería a decir más que para el MERCOSUR, para América Latina como un todo. Básicamente que a través de ese proceso estaríamos avanzando desde un mercado regional que hoy en día es muy fragmentado. Cada bloque tiene sus propias reglas, hace a un mercado regional mucho más integrado con un solo conjunto de reglas para el comercio, para la inversión. Y eso le facilita la vida a las empresas que son los principales actores del comercio y de las cadenas de valor en la región. Esperamos que el trigésimo aniversario del MERCOSUR sea conmemorado con festejos a partir de verificar el inicio de acciones vigorosas dentro de una agenda de política de largo plazo.